San Marcos de Arica vive severa crisis financiera que busca salvar con apoyo de hinchas y empresas. Organizaciones de la sociedad civil se manifiestan para mejorar la ley de sistema de garantía de los derechos de la niñez. Inauguran décima segunda versión de la feria marítima. Mientras en Centro Sur acechan mal tiempo, en Arica se vivió agradable día veraniego. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivision entregando una síntesis informativa del día. En esta oportunidad, el periodista Udo González entrevistará al biólogo y entomólogo Hugo Benítez con quien conversará sobre el calentamiento global y el efecto de este en las mariposas. Vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Una fuerte crisis económica vive el Club San Marcos de Arica tras culminar el campeonato de la primera B. Aunque los resultados deportivos no se anduvo mal, lo cierto es que los recursos esperados a través de la presencia de hinchas en el estadio y de aportes de empresas privadas estuvieron muy por debajo de las expectativas, lo que tiene al santo a un paso de no seguir su camino a la primera A. Los detalles en la siguiente nota. Así se ve hoy la cancha 1 del Estadio Mundialista Carlos Dismond, producto del receso tras culminar el campeonato de la primera B. Pero esta soledad podría prolongarse más de lo esperado, ya que las arcas del Club San Marcos de Arica están más que en rojo, lo que hace peligrar la participación del equipo ariqueño en la nueva etapa del torneo y su posibilidad de llegar al fútbol de honor. Y es que según afirmó el gerente del Santo, Samuel Moreno, ni el público ni las empresas respondieron como esperaban para enfrentar la temporada pasada. El club, desde que nosotros descendimos, el año 2016, que fue un campeonato donde apostamos a tener un equipo competitivo, con muchos recursos, prácticamente éramos el cuarto equipo que mejor pagaba. Ni aún así pudimos sostener este descenso que lamentablemente tuvo rebrote en este campeonato que la verdad nos tuvo a maltraer todos los meses, donde hubo mucho sacrificio inicial de algunos dirigentes y después hasta en términos de la fecha del presidente. Entonces se consiguió recursos por todos lados hasta que por lo menos llegamos a terminar el campeonato. Pero sí, bueno, dentro de los presupuestos que nosotros teníamos era el que hubiera más público en el estadio y eso no aconteció. Lamentablemente la gente no nos acompañó en este campeonato, muy poca gente. Y bueno, en el último partido batimos el récord histórico de 600 personas que nunca se había visto en un partido oficial de San Marco de Arica. Entonces eso da a entender de que lamentablemente la ciudad no está comprometida, no está preparada para el fútbol profesional. Y bueno, eso rebota también en la empresa que lamentablemente hay muchas que están, que puedo dar nombres o no, bueno, quizás les moleste, pero son operadores grandes en Arica que lamentablemente no ven el tema social en el club. Para Moreno, tampoco las autoridades han apoyado al club, el cual considera que es un aporte a la imagen de la ciudad, al desarrollo social y que es de todos los ariqueños, no de una empresa. Hay muchas cosas también de la autoridad que quizás cuesta que se acerquen un poco al deporte. Nosotros somos embajadores de muchas cosas, de turismo, deporte, hacemos clínicas deportivas en las escuelas, vamos a veces a poblaciones, vamos a hogares donde hay niños con vulnerabilidad de droga. Y el fútbol, la verdad, yo creo que es la única salida para los niños. Y no se toma al club como una herramienta de poder fomentar eso, sino que nosotros vamos y tomamos la iniciativa, pero falta de repente un poquito de compromiso también de la autoridad al ver tantos flagelos de droga acá en la ciudad y que no se pueda usar el recurso como San Marco de Arica, un club que es de todos los ariqueños y que hoy en día estamos a puertas de que pueda desaparecer. En esta situación de emergencia, el club ariqueño prepara una batería de acciones, pero cuyo resultado depende, en gran parte, del aporte de las empresas y los hinchas ariqueños. A partir de ahora vamos a vender los abonos, abonos que contempla lo que es el campeonato corto de transición, más la Copa Chile, ese es uno de los temas. El segundo es involucrar mucho a la empresa porque queremos llenar el estadio de carteles de publicidad estática y trabajar en dos líneas, una que es borde de cancha y la otra es la línea secundaria que es un poco más atrás. El tercer ítem de tratar de conseguir ingresos es ponerle más publicidad a la indumentaria del equipo, que en este momento solamente está agua del altiplano y TPA. Y eso, bueno, hay saldo de camiseta de los jugadores que también nos vamos a empezar a vender hoy. Las ventas de acciones obviamente están siempre disponibles para que la gente pueda ser accionista y pueda tener voz y voto en todas las reuniones para los temas decisivos de quienes representan las acciones que cada uno tiene. Entonces es importante también a través de los abonos, perdón, de las acciones que la gente pueda cooperar al club y poner un granito de arena que yo sé que si cada ariqueño pusiera una acción, en definitiva sacamos a flote al club. Y aunque algunos tienen sus reparos a la conducción del santo, lo cierto es que la mayoría de los ariqueños están por darle una mano al club para tratar de salvarlo de la crisis. San Marcos Arica tiene que recurrir a su ciudad que representa el fútbol para poder financiarse y lograr lo que ellos pretenden, llegar bien armados a un campeonato para poder disfrutarlo con el gusto que tiene de ser y defender los colores de Arica. Toda campaña que se haga en beneficio del club es positiva. Me parece que si el equipo necesita dinero extra porque no ha logrado juntarlo en torno a la recaudación, me parece que es una buena instancia para poder colaborar. Ahora no sé cuál sería el problema de por qué llegó a eso el club, teniendo una sociedad privada. Pero, en fin, si se puede colaborar sería como interesante poder asegurar el resto del año con estos bonos. Me parece bien, me parece bien que los hinchas colaboremos con San Marcos de Arica porque tengo entendido que va a la liguilla, entonces tiene que formar un buen plantel y para eso se necesita recursos. Y también un llamado a los empresarios que apoyen a San Marcos de Arica y aquí hay hasta empresas importantes en la ciudad que pueden aportar con un granito de arena para el club. Invito a todos mis amigos para que se interesen en apoyar a este club que nos representa a toda la ciudad. Por lo tanto, los invito a que se hagan socios o sean socios activos. Así que a ponerse una mano en el corazón e ir a alentar al bravo no solamente en las tribunas, sino que también en esta campaña para conseguir más recursos y poder llegar a la serie de honor del fútbol chileno. Y en otras informaciones, hasta el gobierno regional llegó un grupo de manifestantes para entregar una declaración pública a la intendente Gladys Acuña sobre las preocupaciones que existen en torno a la Ley de Sistemas de Garantías de los Derechos de la Niñez que se verá en el Senado. Pasada las 10 horas de hoy, cerca de una treintena de profesionales que trabajan con niños se manifestó en el gobierno regional de Arica y Perenacota para entregar una declaración pública dirigida a la intendenta Gladys Acuña con el objeto de que la autoridad local haga presente en la moneda la preocupación que existe en nuestra ciudad por la aprobación, sin presupuesto, de la Ley de Sistemas de Garantías de los Derechos de la Niñez. Bueno, esta es una manifestación que se está haciendo a nivel nacional manifestando nuestra preocupación sobre la demora del proyecto de ley a la protección a la infancia sobre todo que es un proyecto de ley débil que no contiene recursos que nada está asociado a ningún recurso económico para su implementación además se saca la figura de la Defensoría de la Infancia otorgándole facultades al Instituto de Derechos Humanos. El Instituto de Derechos Humanos ve delitos de deshumanidad sin embargo la vulneración a la protección a la infancia no tendría la expertise ni las atribuciones necesarias para poder defender hoy día. Nosotros queríamos, y la propuesta de ley lo tenía, era la creación de una figura autónoma que defiende los derechos de los niños y de las niñas lo cual se sacó de este proyecto de ley que hoy día está en discusión. Nos preocupa cómo se va a traspasar las atenciones del Sename, los programas que contiene a este Ministerio de Desarrollo Social, que su enfoque es la vulnerabilidad y la pobreza. Nosotros queremos que hoy día se proteja a la infancia que está vulnerada. Hoy día tenemos el ejemplo de lo que está pasando en el Sename, la crisis que tenemos, las noticias que aparecen día a día. Sin embargo el proyecto de ley aún está en discusión, aún no se aprueba con todas las falencias que hoy día también tiene. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que buscan que el Parlamento escuche sus propuestas y que continuarán con las movilizaciones para que esta ley cumpla con su propósito de protección a los niños. Bueno, esto ya está en el Senado, pero nosotros anteriormente también ya estábamos marchando para que haya un proyecto de ley. A pesar de que hay un proyecto de ley, esta ley no sigue, no cumple con todas las garantías que nosotros esperamos. Así que a medida de cómo vaya avanzando el proyecto, nosotros no vamos a descansar hasta que veamos que la ley cumpla con todo lo que se ha levantado a través del bloque por la infancia. La declaración fue recepcionada en el Gobierno Regional por el Ceremi de Gobierno, Fernando Sandón, quien afirmó que dará curso las inquietudes de los manifestantes. Bueno, estamos en un Estado democrático. La gente tiene la libertad de expresar su opinión con respecto a los avances o a las leyes que se presentan y se aprueban dentro del Congreso. Nosotros nos hemos hecho cargo de esta situación, de avanzar en temas de infancia, de mejorar las condiciones de los jóvenes, de los niños y las niñas, de mejorar las condiciones también de los funcionarios. Y bueno, aceptamos esta carta, también informando que este es un tema a nivel nacional, por lo tanto a nivel local no lo resolvemos nosotros. Pero sí con la idea también y el compromiso de hacer entrega de este documento y poner en conocimiento al nivel central de lo que se manifiesta aquí en la región. Los profesionales que participaron de la manifestación, tras dejar la declaración en el Gobierno Regional, fueron hasta el edificio empresarial para hablar con algún consejero regional, siendo recibidos por el CORE Garitapia. En lo que ya es una tradición, hoy se inauguró en la Plaza Vicuña Maquena la Feria Marítima, donde los ariqueños y visitantes pueden disfrutar desde equipamiento de la Armada hasta trabajos que realizan universidades en nuestro borde costero. Los detalles en la siguiente nota. Con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades civiles y militares, hoy se inauguró la decimosegunda versión de la Feria Marítima, esta vez enmarcada en las celebraciones del Bicentenario de la Armada de Chile. La muestra está abierta desde hoy y hasta mañana para toda la comunidad en el Parque Vicuña Maquena y tiene por objeto lograr un acercamiento entre el ámbito marítimo y la ciudadanía, donde están presentes las diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con el mar en nuestra región, aunque estuvieron ausentes los pescadores artesanales. El objetivo de esta feria, primero, es impulsar y generar el fomento marítimo en la región, mostrándole a todos sus habitantes todas las actividades que tienen con relación del mar, que dan desde la investigación, la actividad académica y la actividad deportiva, la actividad escolar y como también la actividad empresarial, tanto pública como privada. ¿Y por qué no están los artesanales entonces? Se les invitaron a todos a participar y había libertad de participación sin ningún problema. La autoridad marítima señaló que durante este mes del mar habrá diversas actividades para que participe la ciudadanía y también celebrar las glorias navales. Respecto a las actividades, va a haber un desfile de los escolares la próxima semana, posteriormente se van a hacer también acciones cívicas y vamos a tener la visita de unidades navales que vienen de la zona centro del país para darle un mayor realce a la ceremonia del combate naval de Iquique y Día de las Glorias Navales, que es la región de Arica. La feria cuenta con una serie de stands que ilustran desde las actividades propias de la Armada, pasando por las investigaciones que realizan universidades, carreras asociadas a nuestro mar y muestras de peces disecados y especies marítimas, entre otros atractivos que disfrutaron ariqueños, turistas y sobre todo los más pequeños. La feria es súper bonita, interesante, sobre todo para los niños, ando con mi sobrino, enseño harto educativo y algo que sirve para todos los niños, yo creo que especialmente es más para ellos que para nosotros. ¿Qué cosas le llamaron la atención? Los peces disecados, los peces disecados, cuántos se llaman, hay tiburones, hay varias creces de peces que ni conocía. Bien interesante, sí, bueno. ¿Qué cosas le llamaron la atención? Bueno, más que nada que hay harta información de lo que hay en esta ciudad, en la ciudad más que nada, eso. Y también se preocuparon de los niños también, que la gente viene con niños y no puede disfrutar bien, en todo caso allá hay una sección de niños y bueno, eso. Interesante para lo que enseñan de las cosas que uno no sabe. ¿Qué le ha llamado la atención? La parte del mar, de los microorganismos que hay, que uno con los desechos que bota, lo que come después. La parte de la naval también es interesante. Bonito, interesante, así se puede apreciar todo lo que, diversidad de cosas que están mostrando. ¿Qué más le ha llamado la atención? ¿Qué me ha llamado más la atención? Es la disponibilidad de la gente, del uniformado en sacarse fotos, en responder preguntas, eso es mejor. Me parece bastante interesante la verdad, me llamó más la atención más que nada acá en el disecamiento de los animales del mar, me gustó. A mí me gustaron todas las cosas. ¿Qué cosas viste? Unos peces, unos botes y unos tajas como esas que se ponen para pescar, como esas para... ¿Qué cosas viste? ¿Y el buso? Para un dice. ¿A bucear? ¿Te gustaron? Sí, mucho. ¿Te gusta el mar? Sí. Y me gustaron todas las ferias. Ya sabe, si no quiere perderse los atractivos de esta feria, tiene tiempo hasta mañana jueves en la tarde para visitarla. No se separe de nuestra sintonía que al regreso en nuestro estudio conversaremos sobre el calentamiento global y otros temas en la entrevista del periodista Udo González al biólogo y entomólogo Hugo Benítez. Ya volvemos.